Estiman un aumento de alrededor de 20 mil casos de enfermedades respiratorias en los meses de la temporada. Podríamos decir que el incremento puede ser de un 50% o 60% según el área de la que estamos hablando. Por supuesto que en el invierno estas cifras se incrementan. Una parte del incremento se debe, por supuesto, al frío. Señaló que solamente en el 2012 se registraron alrededor de 160 mil casos de enfermedades respiratorias en las instituciones de salud del Estado, es decir, un estimado de 13 mil casos mensuales. Asimismo, dijo que el aumento de casos no es motivo de alarma, puesto que se tiene previsto en la Secretaría de Salud. Entre las enfermedades más comunes se encuentran la gripe y el resfriado común. Algunas personas dicen que les preocupa la salud de los niños pequeños. Mucho, mucho frío, demasiado frío. Muy mal este clima. Muy helado. Demasiado frío. Nos estamos hasta enfermando nuestros niños que los llevamos a la escuela y pues ahora sí que ya nos lo estamos llevando por lo mismo, por todo el mal tiempo. Especialistas recomiendan abrigarse, ingerir cítricos y vacunarse contra enfermedades como la influenza AH1N1 ante las bajas temperaturas en el Estado. Joa El Cusío, Meganoticias. ¡Gracias! Gracias.